Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy intentaremos esmenuzar un ataque bastante interesante que se llama HoloWiWi. Es un ataque híbrido o multi-híbrido que realmente MasterPay nos ha premiado hoy y que hace mucho que no veo y que por eso lo traigo al canal. Yo creo que está casi en desuso. De que sus abreviaturas, Ho de Hoj de HoRider, Montapuercos, LoLoon de Globos, Wee de Magos, Wee de Brujas. HoloWiWi y es un ataque súper complejo donde al final realmente tampoco llevamos ninguna tropa de tanqueo que pueda hacer de tanque a los magos y a la bruja para hacer la limpieza. Si un ataque híbrido por lo general suele ser dos fases donde una primera con un golem o unos gigantes tanquean a unos magos y si hay una limpieza previa buscando generalmente la reina o el castillo o ambos para luego acabar en una segunda fase con una limpieza del resto de las defensas incluso de la aldea por parte de un Fly o con un Bajog o un Bajlug con Montapuercos o que tal. Aquí se trata de tres fases bien diferentes la una de la otra. En este caso tenemos la primera fase donde hay que hacer una limpieza o intentar llegar a la reina y al castillo sin puro tanque, es decir, solo con la reina, el rey, brujas y magos. De ahí el WeeWiWi donde intentaremos limpiar la aldea lo máximo posible. Una vez hecho esto hay una segunda fase que con los Montapuercos intentaremos quitar todas aquellas defensas que le pueden hacer daño a los globos y en una tercera fase, la fase del Fly, donde los globos intentarán acabar con el resto de las defensas a poder ser y la limpieza de la aldea. Esto que suena muy complicado, efectivamente es muy complicado y Master Pay lo hace a las mil maravillas. En este caso a partir de ahora todo lo que haga Master Pay intentaremos copiarlo en nuestras propias carnets. Es decir, vamos a ver un par de Hollow WeeWis de Master Pay y a las malas malísimas intentaré hacer un Hollow WeeWi en multijugador yo en directo, sin... así, sin miedo. Va, a intentar copiar lo que hace Master Pay. Bueno, el primero de los ataques de Master Pay es a mi aldea, es a Lalo. ¿Por qué a Lalo? Pues una aldea anti-3 con castillo de defensa y con bastante chetada. Además, una aldea donde ha costado mucho planearla. La guerra pasada, cuatro ataques para planearla. Esta guerra, solo dos ataques, dos o tres ataques para planearla. Con lo cual es una aldea que está funcionando muy, muy, muy bien y que vemos que es una aldea anti-3. Bueno, total, ¿qué es la primera fase de lo que debería hacer aquí Master Pay? Como todo ayuntamiento 9, la primera fase hay que intentar limpiar la reina y el castillo. En este caso, la reina y el castillo, junto con el rey, están un poquito exterior, pero aunque están un poquito exterior, están muy bien protegidos por cuatro teslas y por muchísimos edificios de mucha vida, como son los depósitos, depósito oscuro o ayuntamiento. Aparte, estos cuatro teslas en línea les van a proteger bastante bien. Bueno, pues Master Pay en un holo-wiwi con el rey, la reina, dos brujas y un grupito de cinco o seis magos debería de limpiar todos estos edificios que están por aquí, junto con la reina y el castillo. Bien es cierto que llevará o se apoyará de un veneno para matar este castillo. Además, debiera de intentar darle caña a alguno de las torres de magos o incluso algún antiael. Esta es la primera fase de un holo-wiwi. En la segunda fase del holo-wiwi, empezamos con los montapuercos. En este caso, por ejemplo, vemos dos antiaéreas que están bastante esquinadas, a diferencia de estas dos que están muy centradas. Vemos esta de aquí, de esta esquina, que está bastante fuera, al igual que en el lado contrario. Lo más inteligente que con los montapuercos en esta aldea es intentar dividirlo en dos grupos para intentar entrar por las dos esquinas y dar cuenta de estos dos antiaéreos. Además, fijaros que si entra bien, intentará evitar todos los huecos donde puede haber dobles bombas que tanto daño le pueden hacer a los montapuercos. Una vez que hayan caído estos dos antiaéreos y si la reina ha podido tirar uno o dos antiaéreos de aquí, nos quedará para el fly varias defensas o las defensas de por aquí, previsiblemente de por este lado de acá. Veremos a ver entonces, sin más, qué tal le ha ido a Master Pay con este ejército. ¿El ejército? Pues el ejército, os digo, el ejército vale para su vida de copas, incluso si alguien se atreve para farming, yo os lo dejo ahí. El ejército se compone de 20 montapuercos, 20 globos, 5 magos, 3 hechizos de sanación, un salto, el veneno para el castillo, la velocidad para el fly final, reyes, y en el castillo meteremos dos brujas, un maguito y un par de arqueras. Fijaros que he hecho un ataque antes, un ataque previo, de entrenamiento, el coste es de 209.000 de elixir y 1.425 de negro. Luego veremos mi ataque en directo, no obstante, el ataque el cual yo hice anterior, es el único holo wiwi que he hecho y se me dio bastante bien, un 100%, además robando más de lo que me costaba el negro. Bueno, sin más, vamos a ver el ataque de Master Pay con este holo wiwi a mi aldea. Y bueno, pues el ataque empieza así, tal y como hemos dicho, sin unidad de tanqueo, nada más que el rey, empieza con el rey por esa esquina intentando ayudar o intentando ir hacia adentro, hacia la posición de la reina. Rápidamente mete la reina detrás, las brujas y los magos para que vayan entrando poco a poco. Fijaros que sale el castillo, un castillo de defensa con esbirros, con valkiria, con magos y le echa rápidamente el veneno para matarlo. Tiene que apoyarse, darle a la rabia del rey porque se le está acabando y al final realmente es lo único que tanquea. Por detrás, magos y más. Ha empezado con los montapuercos, efectivamente, por las dos esquinas, dándole a esos antiaéreos. Incluso ha metido dos globos más para el poder ayudar a los montapuercos o intentar llegar a esa ballesta que no ha llegado. Sí, sí ha llegado. Y fijaros que los montapuercos incluso han llegado al interior de la aldea dándole caña a los dos sopladores y a otro antiaéreo del centro. Esa torre de magos tiene pinta de que no va a caer. La reina, sin embargo, sí le está dando caña a los esqueletitos y a esa torre de magos. ¿Le queda un tesla a ver si es capaz? Yo creo que no, que se lo va a comer el tesla. Y ahora, como tercera fase, empezará con el fly. Lógicamente, hay muchísimas defensas, pero fijaros que muchas defensas de las que hay son cañones y morteros, con lo cual realmente han sido eliminados los antiaéreos y muchísimas defensas las cuales apuntan hacia el aire. Con esa velocidad, para las transiciones, hará que esos globos vayan o intentar que esos globos vayan muy rápido, muy rápido, muy rápido, encima de esa antiaérea que es la que queda. Cuidado con las minas de rastreo y cuidado con las minas antiaéreas que hacen mucho daño. Que le caigan esa torre de magos. Estaba bien tocadita y ahora queda este minuto de la basura solo para limpiar lo que es toda la aldea. Así que, oye, enhorabuena Master Pay. Otro atacazo, otro atacazo de lo que nos tiene acostumbrados y de los cuales yo por lo menos no termino de acostumbrarme en la vida de ver o por lo menos me encanta verlos en directo y poco a poco ir practicando. Así que, nada, oye, a partir de ahora ya os he dicho que en todos los vídeos que hagamos de los ataques de Master Pay voy a intentar copiar uno. Muchos me lo estáis pidiendo, por favor, Luis, queremos verte a ti también atacar. Ya os digo que no suelo hacer grandes ataques con TH9. Para mí esto es una prueba dolorosísima, ¿vale? Me vais a llamar Manco. Como Pay hay muy pocos, realmente que sepan defenderse con tantos tipos de ataques es súper complicado, pero bueno, intentaremos por todos los medios cumplir el expediente. Así que, nada, perfecto, enhorabuena Master Pay por este ataque. Vamos, sin dudarlo, a pasar al segundo ataque de Master Pay. Le pedí que también fuera en multijugador para que vierais realmente, en real, lo que estáis acostumbrados a encontraros en subida de copas o en farmeo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una aldea, es una aldea, oiga, perdonad, vamos a ver, quieto, ahí. Todavía no, quiero darle al play. Quiero ver la aldea primero, ¿vale? Y aquí tenéis la aldea, le damos al pause, ¿vale? Y vemos la aldea. La aldea realmente es una aldea mucho más cuadrada, donde no existe rey y reina, seguramente castillo tampoco, pero al final realmente en estos ataques hay que empezar por algún lado. Muchos me vais a decir, no tienes rey, no tienes reina. Vale, chicos, tened en cuenta de que hemos visto un ataque en una base de guerra y ahora vamos a ver un ataque en base de dos. Y ya sé que todos sois unos monstruos y sois súper dotados y con reyes cinco, reyes seis, sois capaces de atacar y plenear ayuntamiento diez. Pero no todos somos capaces, con lo cual realmente algunos tendremos que empezar desde algo más fácil y algo más fácil es esto. Con lo cual, aquí en el canal acabáis de ver un ataque pro ante una aldea anti tres, con reyes treinta y con defensas máximas, pero también veremos algo más suave para que realmente la gente que está comenzando o la gente que quiere probarlo, pruebe ante este tipo de aldeas. Para los demás, tenéis la otra repe o intentar meter el fail, que yo voy a intentar luego hacer. Bueno, aquí tenemos la aldea. ¿Y qué es lo que haríamos si fuera Master Pay? Fijaros que los cuatro antiaéreos están bastante fuera, lo cual realmente podremos llegar con los montapuercos bastante fácil, tanto en dos manadas, si fuéramos a los antiaéreos que tenemos aquí entre las cinco y las siete. Lo primero que tenemos que empezar con el rey y la reina tanqueando a las brujas, yo iría por el antiaéreo que está por la una a las dos. ¿Por qué? Porque si hay castillo saldrá y le podremos matar. ¿Vale? Con esos magos limpiaremos toda aquella zona, el rey se nos desviará, a no ser que con el salto hagamos que entre dentro, intentar que entre a por una antiaérea o a por alguna torre de magos que está esquinada. Si no después, empezaremos con los montapuercos directos a por uno o dos antiaéreos. Seguramente los que están entre las diez y las siete. ¿Por qué? Porque tiene pinta de que las bombas gigantes por los huecos están en el centro, al lado del soplador o de las ballestas y lógicamente si empezamos por abajo van a ir muy rápido los montapuercos hacia esas dobles bombas desapareciendo. Con lo cual mejor empezar por arriba que nos aseguramos que va a los montapuercos a ir bajando con tranquilidad, incluso reventando muchas más defensas que si lo hiciéramos de abajo arriba. Una vez que hayamos tirado dos o tres antiaéreos a poder ser, el fly nos hará que solamente tengamos un antiaéreo en pie, lo cual le daremos matarile y limpiaremos la aldea. Sin más, esta es la teoría, espero que os haya servido. Ahora vamos a ver qué tal lo hizo el señor Masterpei. Así que sin más, nos vamos a darle al play y lo vemos. El rey, y bueno, ahí le da a la torre de bombardeo, la reina detrás, efectivamente buscando ese antiaéreo y ahora tirará al castillo, efectivamente ahí detrás, bien tanqueado por la reina. El rey se le va, fijaros que lleva un par de rompemuros, pero no ha conseguido romper el muro, por lo menos el rey se le ha desviado para abajo, intentará romper ahora por esa esquinita, yo creo que no va a poder romper, no, no ha roto, perdón, pero la reina eso sí, ya ha roto un antiaéreo. El rey que ha limpiado por fuera empieza con los montapuercos en el norte, buscando ese antiaéreo y buscando que baje la bruja, las brujas que siguen vivas y que han entrado y valdrá para limpiar los hechizos maravillosos ahí, doble hechizo, buscando ese trío, buscando realmente ocupar el máximo de zona posible, no eran dobles bombas, sino teslas, lo cual esos montapuercos bien sanados van a hacer que se los coman, incluso la ballesta esa que está allí, a ver si llegan, yo creo que van a llegar muy debilitados, pero sí han acabado también con la otra antiaérea, queda un antiaérea, empieza con el fly por abajo, fijaros que hay que ir todo bastante rapidito para poder hacer de esta aldea o del tiempo realmente un aliado. Ha sobrado el salto que lo echará supongo ahí en medio para regocijo de la aldea, bueno ahí está pues para ayudar a los maguetes a saltar y nada, operación limpieza para este ataque, Master Pay pleno como no iba a ser de otra manera y bueno pues veremos a ver qué tal se nos da a nosotros, de momento Master Pay hace su trabajo. Ahora nos toca a nosotros y nos toca a nosotros intentar hacer de alguna manera pues este Holowuiui, pues de alguna manera buscando alguna aldea medianamente potable, ¿vale? Y teniendo en cuenta de que es mi segundo Holowuiui en la vida, ¿vale? Así que por favor no me metáis mucha presión, espero que haya quedado bien clarito, espero que os haya gustado las explicaciones, creo que voy a intentar mejorar la base de edición y de esta manera primero explicando un poquito bien las bases para después ver cómo se desarrolla el ataque y poder seguir mejor el ataque de Master Pay o de guerras, ¿vale? Y bueno y luego intentarlo yo para que veáis realmente después de Master Pay cómo lo hace un manco, ¿vale? o cómo podría ser la expectativa contra la realidad. Recordad que al final poco a poco hay que ir haciendo este tipo de ataques que realmente es lo que gusta y es lo que mola. Así que sin más, vamos a ver si tenemos todas nuestras tropas, ¿lo tenemos todo? Sí, lo tenemos todo, así que nos vamos a ir. Me quito de en medio y vamos a intentar ir seleccionando aldea. Vamos a intentar seleccionar una aldea donde los antiaéreos sean máximos y además donde la reina esté despierta. Esto es, sí, y las ballestas. Oye, esta aldea tiene buena pinta. Bueno, esta aldea tiene muy buena pinta. Si a la primera o lo intentamos complicar un poquito más. Venga, vamos a intentarlo complicar un poquito más. A ver si puede ser una aldea donde tenga a la reina un poquito más de poderío. A ver, realmente para que os podáis reír más. Vale, esta aldea es más pequeña. Pues me habría, me habría, habría valido la primera, ¿eh? Habría valido la primera. Esta está abandonada. Fijaros, trescientos y pico mil, trescientos y pico mil. Fijaros que esta aldea habría hecho que el farming hubiera sido interesante para nosotros con este tipo de ataque. Esta aldea es impensable. Así que seguimos. Bueno, chicos, pues mientras busco aldea, lógicamente, pues oye, me pongo un poquito por aquí. Esta es un TH10 o mejor preferís ver las aldeas. ¡Seguro! Así que seguimos. Mira, otra aldea que realmente también estaría bien. Venga, seguimos. Reina al tres, seguimos. Vamos a ver si nos da una aldea rápido para que este vídeo no se vaya a tres horas. Pero bueno, oye, yo disfruto muchísimo intentando llegar a vosotros con este tipo de ataques. Reina al trece. Antiaéreas súper altas. Muros bastantes buenos. Tiene una ballesta, qué pena, mejorando. Así que nada, venga, seguimos. Bueno, y esta aldea rara, ¿qué? Me contáis. Aunque las ballestas están al tres, la reina está al once. Podríamos llegar perfectamente a ello. Vamos al siguiente. Venga, siguiente, porque además... Venga, va. Ya, oye, hay que empezar a elegir ya, ¿vale? Que esto al final os da miedo, ¿eh? Ok. Parece que me estoy intentando escaquear. Ayuntamiento 10. Seguimos. Vamos a ver si encontramos rápidamente una. Y si no, pues oye, le doy al pause o le doy... Me pongo a buscar. Y luego ya llegaremos. Un TH8 estaría guay. Pero no va a ser el caso. Pues sí, creo que le voy a dar al pause o creo que le voy a dar al cortar. Voy a cortar y cuando encuentre una interesante vuelvo. Así que hasta ahora. Bueno, pues tenemos aldea. Al final voy a atacar ya porque es que llevo 25 minutos buscando. Vamos a ver. Y tiene castillo. No tiene castillo. Que tiene por aquí. Así que nada, le vamos a dar. Vamos a intentar entrar por la reina. Luego por la esquina del rey. No, por lo contrario. Vamos a intentar darle con los montapuercos. Perdón, el castillo. Para intentar tirar esta antiaérea. A ver si con la reina tiramos también esta antiaérea. Y luego con el fly veremos a ver hasta dónde llega. Dobles bombas. Aquí, aquí. O teslas. A saber, aquí. En fin, en el centro no. Así que vamos a ir a por ello. Sin más. Le damos. Y aquí está. Le vamos a dar ya del tirón la magia del rey. Y le vamos a hacer aquí el salto. A ver si entrase. A ver si entrase. A ver si entrase. Ha entrado por lo menos cosas. Vamos a ver si entrase algo más. Para poder darle caña a ese antiaéreo. Incluso a la ballesta. Pero tiene pinta de que no va a querer realmente. Esa ballesta. Por lo menos si le vamos a dar. Y vamos a ver cómo queda la reina. No, no va a quedar la reina. Nada más que para darle un poquito ahí. Porque el depósito ese no nos va a hacer mucha pupa. Vamos a meterle un, dos, tres, cuatro. Y el resto de los... Vamos por lo contrario. Bien por mí. Le vamos a meter aquí rápidamente la sanación. Hemos sacrificado. Hemos sacrificado. Unos puerquitos para poderle dar matarile al este. Y bueno, pues vamos a ver. Porque estos puercos parece que están entrando muy, muy, muy lejos. Y esto estaría buenísimo. Si cae también esa sanación. Esa antiaérea. Que puede caer. Que no ha caído de hecho. Pero bueno, vamos a ver si esta transición la hacemos rápido. Ahí. Y podemos ir. Tenemos un, dos, tres. Tenemos aquí bastantes globos todavía para poder hacer bastante daño. Veremos a ver. Porque esto tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta. Quedan ahí efectivamente muy pocas defensas. Uy, va. Hay un globo menos. Vamos a ver si llega esa transición que va a ir rápido. A ver si llegase. Sí. Llega rápido. Y por lo menos para tirar ese... No, no ha llegado. Para tirar ese Tesla. Nos van a quedar muy poquitas unidades para hacer la limpieza. Así que bueno, chicos. Chicos, ya os he dicho. No soy un crack. Haciendo este era mi segundo holo wiwi en toda mi vida. Y bueno, pues oye. Es un ataque bastante, bastante complicado. Y lo cual hace que engrandecer la hazaña y lo bueno que es Master Pay. Intentaremos ponernos a su altura en el próximo ataque. Intentadlo vosotros. A ver qué tal os ha ido. Mandadme pantallazos o mandadme vuestros ataques a buy.mr.luis arroba gmail.com darle a like si os ha gustado, compartirlo con vuestras canteras, con vuestros amigos y seguirme en redes sociales. Y más. Me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Clash of Clans, especias avanzadas, entre miles ya y espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.